Minimalista y slick. Eso era todo. Hola amigos de Patacoins y bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy les tenemos un unboxing super especial porque gracias a nuestros amigos de LG les vamos a mostrar el nuevo monitor Ultra HD 4K. Este monitor es de 27 pulgadas y tiene una resolución de 3840 x 2160 que es Ultra HD 4K. Tiene tecnología IPS y además tiene tecnología AMD FreeSync. Y como sé que quieren ya ver el monitor y no quieren seguir viendo una caja, vamos a abrirla con mucho cuidado. Y para eso voy a usar mi handy dandy navaja. Aquí en la caja decía que no hiciera esto de este lado, pero yo me confié en el foam. Y lo primero que vemos es un pedazo de foam. Y aquí ya está la pantalla. Aquí está el monitor. Y voy a quitar esta caja porque estorba. So smooth. Debo decir que me encanta el diseño. Me encanta que es como tan minimalista y slick. Es un monitor bien bonito. Para poder mostrarles bien el monitor, tengo que seguir viendo que hay por aquí. Este pedazo que es parte de la base. Los necesarios cables. Y por último está el pedazo de la base que va abajo. El monitor viene con su cable eléctrico y viene también con un cable HDMI. Para que conectes tus consolas. Y aquí ya está el monitor con su base. Fue bastante fácil de armar. Ni siquiera tuve que ver las instrucciones para poder hacerlo. La base tiene buen grip en la mesa. Puedes bajar o subir. Y también puedes hacerle tilt hacia abajo o hacia arriba. Voy a voltear el monitor porque primero quiero mostrarles cuáles son las conexiones que tiene. Tiene dos entradas HDMI 2.0. Una entrada DisplayPort 1.2. Y una entrada DSOP que es para audio. Ahorita les mencioné que tenía tecnología IPS. Básicamente estos monitores, no sé si han notado, pero cuando los empiezan a ver un poquito de lado, se empiezan a oscurecer. Este no le va a pasar eso. Ahora para poder hablar mejor de las especificaciones de este monitor, vamos a conectarle un Xbox para que también puedan apreciar su glorioso Ultra HD 4K. Aquí pusimos rapidito el menú de Gears of War 4 para que vieran un poquito de la calidad y el detalle del Ultra HD 4K de este monitor. Además, aquí pueden ver que tiene 99% del espectro de color del sRGB. O sea que por ejemplo, para fotógrafos y profesionales, este monitor les queda perfecto para editar video o fotografías. Otra cosa que me llama mucho la atención en este momento es que yo tengo una luz pegándole de frente al monitor. Y aún así se ve súper clara la imagen. Yo cuando juego con mi otro monitor allá, medio empanga, tengo que cerrar las persianas para poder jugar porque si la luz del sol me entra por la ventana no veo nada de lo que estoy jugando. Voy a poner el juego un momentito. Solo para mostrarles la tecnología que tiene este monitor que se llama FreeSync. Que básicamente hace que los juegos más exigentes gráficamente no se traben. Que básicamente pasa por la diferencia que hay entre el framerate de la tarjeta gráfica y el refresh rate del monitor. Pueden ver que estamos en un área súper oscura y todo se ve súper clarito y súper bien. Las gráficas se ven súper sharp. Aquí sí le vas a sacar jugo a todos esos juegos de la nueva generación. De la nueva generación. Como pueden ver, la calidad de la imagen te va a dejar con la boca abierta. Porque tiene 8.3 millones de píxeles en resolución Ultra HD 4K. Que es cuatro veces más que Full HD. Voy a dejar que David que esté en la otra pantalla juegue porque así no voy a poder jugar y no voy a poder explicarles nada. Y también poder estar atenta a la belleza de las gráficas porque quiero verlas. En el modo juego tiene algo que se llama Black Stabilizer. Que lo puedes cambiar rápidamente dependiendo del ambiente en el que estés. Así nunca vas a perder la claridad de tu juego. No importa si estás metido en una cueva o si estás afuera con mucha luz. Ahora les vamos a hablar de la característica que consideramos más importante de este monitor. El Screen Split 2.0. Que es una tecnología que te permite tener varias pantallas en un solo monitor. Solo tienes que instalar la aplicación On Screen Control. Y luego elegir en cuánto quieres dividir la pantalla. Ahí te va a salir. Aquí lo puedes dividir justo por la mitad o lo puedes dividir en tres o en cuatro. Esta tecnología del G te permite tener hasta cuatro pantallas en 14 configuraciones diferentes. Simplemente agarras tu ventana y la arrastras hacia donde la quieres tener. Y boom. Así de sencillo. Esto es perfecto para gente como nosotros que nos encanta estar haciendo más de una cosa a la vez. También es ideal para diseñadores gráficos, fotógrafos o cineastas porque los colores son óptimos. Y también es perfecto para gamers por todo lo que hablamos del Game Mode y el FreeSync. Y por todo esto, el Ultra HD 4K de LG está 100% recomendado por el equipo de Patacoins. Y eso fue todo en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios si quieren ver más unboxings como este. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales y por supuesto no se olviden de seguir las redes sociales de LG. Yo soy Estefania Varela y esto fue Patacoins.